Hoy vamos a platicar sobre el futuro de los autos eléctricos que está más cerca de lo que hubiéramos pensado. Iniciamos. En Zona 3 todo marcha sobre ruedas. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Sube el volumen de tu auto estéreo con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un gusto estar con ustedes en nueva cuenta, 3.34 la tarde, lunes a viernes, aquí en 91.5 de FM y también de saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes, muy bien también, buenas tardes a todos los que nos escuchan, regresando después del fin de semana ya a las actividades de todos los días. Sí, ¿estuvo rico? Sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo y en la mañana el tráfico es típico lunes. Sí, ¿verdad? Me tocó y bueno, si a ustedes que nos están escuchando les tocó en la mañana venir de sur a norte por López Mateos como a las 7 y media, 8, yo iba más bien de norte a sur, ya iba hacia allá. Ajá. Y estaba el tráfico desde aquí, venía a Inglaterra y López Mateos hasta... Recordándote que es lunes. Sí, hasta las fuentes, o sea, increíble, pero bueno. Seguramente seguía después de las fuentes. Sí, seguramente sí. Pero bueno, oye, el gobierno alemán va a proponer a la Unión Europea que a partir de 2030, es decir, en poco menos de 14 años a partir de ahora, se prohíba la venta de vehículos de combustión interna, sea de gasolina o diésel, es decir, se prohíba la venta de cualquier vehículo que no sea cero emisiones. Entonces, está grueso, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y el alemán. Sí. El alemán. Dijeras, no, fue Liechtenstein, no, 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 Alemania. Sí, o sea, que Alemania tiene un mercado muy importante, o es de los mercados más importantes de coches, diésel, gasolina, etcétera, y que por ahí, por ejemplo, los países europeos que más se han caracterizado por ser como verdes, Noruega, toda la parte nórdica, todos esos que dices, bueno, sí, incluso, si no me recuerdo, Finlandia creo que ya vende uno de cada cuatro de sus coches, es eléctrico, una cosa así. Noruega. Noruega. Como que lo esperas más de ellos, ¿no? Que digan, bueno, ya, nosotros ya somos un mundo paralelo. Sí, pero Alemania. Sí, sí, sí. Miren, a mí en lo particular, la noticia me tomó así por sorpresa, realmente no lo esperaba, pero yo tengo que reconocer que hay algo de bueno en eso, Alonso. Ya sabes, tú y yo somos entusiastas de los coches y parte de ese entusiasmo viene de la manera con la que hemos conocido los coches. Y ello implica que, por ejemplo, un buen desempeño dinámico es casi lo máximo que se puede obtener de un auto, ¿no? Entonces tú de niño sueñas con Ferraris y Lamborghinis y coches por el estilo, ¿no? Superautos. ¿Por qué? Porque corren mucho, porque son caros y son inalcanzables y sexys, bonitos, etc. Y asociado a eso está un motor grande y un motor con mucho ruido. La Fórmula 1 cuando cambió, cuando dejó los motores V8, la principal crítica de todo es que ya no suena como Fórmula 1, mira nada más. Entonces, tenemos esa asociación a los autos por su ruido, pero el ruido es uno de los principales, ruido de los autos es uno de los principales problemas de las ciudades. ¿Sabes qué silenciosa es la ciudad en domingo? Sí, sí. Y fíjate, ahorita que estás, que mencionaste la Fórmula 1, este fin de semana hubo carrera de la Fórmula I-Prix, ¿o I? Sí, sí, I-Prix. Y como también, o sea, ya está, cada vez está ganando un poquito más de importancia y de reflectores, ¿no? Esta fórmula de eléctricos, que finalmente va a empezar también, así como son los Fórmula 1, van a empezar a importar las marcas de ahí tecnología para sus coches eléctricos, ¿no? Y como dices, qué tranquilo es la ciudad los domingos, qué tranquilo la ciudad en un coche eléctrico, o qué tranquilo es circular en un coche, pues desde el híbrido, ¿no? Ya que ahorita puedes arrancar y que no escuchas nada, todo es tranquilo. ¿Cómo te empiezas a cambiar la visión del automóvil, ya que los empiezas a conducir? ¿Cómo tú mismo te desestresas también un poco? Sí, entras en un mood más tranquilo. ¿No? Tu objetivo, que en la mayoría de los coches llegar primero, porque eso aprendimos que coche es potencia, es, ¿no? Incluso sinónimo de testosterona, de masculinidad, ¿no? O sea, la camionetota, ¿no? Ya ves que dicen los psicólogos que te proyectas, ¿no? Que ahí como que mientras más gane la camioneta, bueno, mejor no sigo, pero... Menos la autoestima, ¿no? Exacto, más chica la autoestima. Sí, sí, sí. Y cosas por el estilo, ¿no? Y realmente eso, de una manera inconsciente, todos pensamos así. Y por ejemplo, el típico de, es que ese coche no me gusta porque es de niña. Ningún coche es... Sí, claro. No está diseñado para ellas ni nada, o sea, el de niña es, ah, pues tiene poca potencia, es más comodito, es más chiquito, es más... Más estilizado, ¿no? O sea, y las marcas cada vez quieren parecerse más por el éxito de los crossover, ¿no? O sea, el éxito de los crossover serán minivans. ¿Por qué? Porque se ve más rudo, se ve más masculino y todo. Y sabemos que es, en muchos casos, es menos práctico que una minivan. Sí, 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 sí. Que una guayín, sí, o una guayín, sí. Minivans o guayín son mucho más interesantes. Pero, en fin, eso, la potencia, etcétera, ruido, son cosas que tenemos asociadas y cuando tú conduces un auto eléctrico por primera vez, la primera sensación es magnífica porque el auto no tiene, el motor eléctrico tiene torque inmediato. No tienes que esperar a que revolucione a lo que sea, aunque tenga muy abajo un torque, un motor grande, hay que esperar un poco a que revolucione para tener todo ese torque y con el eléctrico no, es de inmediato. Entonces, esa parte es padre. La segunda parte padre es que las baterías casi siempre están en el piso y eso baja el centro de gravedad y le da mucho aplomo, aumenta la estructura del coche también. Tú manejas un Lyft y la sensación de refinamiento del Nissan Lyft es similar a la de un Mercedes clase E. Necesitarías un coche realmente mucho más caro para tener ese nivel. Luego, la ausencia de vibraciones, de nuevo, te remite a coches mucho más caros. Necesitas buscar ya más bien un clase S, un 740, un 750, 760, así, de BMW, para encontrar cosas similares, ¿no? Y todos esos son, digamos, los aspectos positivos del auto. La ausencia de ruido, te pones a pensar que si todos los coches hoy fueran eléctricos, la ciudad sería mucho más silenciosa y mucho más agradable. También tiene un aspecto negativo. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a cruzar una calle sin ver si no escuchamos el ruido de un coche, ¿no? O cosas por el estilo y eso puede ser peligroso. Va a representar un cambio cultural generalizado. Ahora, los autos eléctricos nacieron antes de que los autos de gasolina, casi 100 años antes. Pero la ineficiencia, ¿no? En función de la autonomía, del tiempo de carga o de la necesidad, por ejemplo, como los trolle buses, de una red que provee electricidad para que caminen, hicieron con que los motores de combustión fueran mucho más aceptados por las personas. Incluso hoy, la tecnología no ha evolucionado lo suficiente en términos de valor-precio para poner en el mercado una batería lo suficientemente buena como para que se cargue tan rápido como llenas el tanque de un coche y que te dure tanto como te duraría un coche de gasolina. Que seguramente va a llegar un momento en el que así sea, pero todavía estamos... Estamos algo lejos. Yo particularmente, Alonso, pensaba que dependíamos del proceso tradicional de evolución tecnológica y que estábamos mucho más lejos de una transición de ese nivel, ¿no? De pasar a que ya no se permite vender coches de gasolina o diésel. Yo le calculaba 50 años, ¿no? Bueno, no que no se permitiera. De hecho, es que no se me ocurrió que en algún momento algún gobierno hubiera podido hacer, ¿no? Pero ya está Noruega, que en 2025, y eso ya es un hecho, en 2025 en Noruega no se van a poder vender coches de gasolina o diésel. Y hoy ya 24% de sus coches son eléctricos o híbridos plug-in. Y Alemania está proponiendo eso a la Unión Europea. No sabemos si se va a aceptar o no, pero ahí es la propuesta. Como que pensábamos que iba a ser una transición más de, por el precio, porque ya iba a ser más accesible. O sea, una transición no obligatoria. Orgánica, no obligatoria, ¿no? Pero en el momento que pasa a ser obligatorio, las cosas cambian completamente y eso probablemente acelere el cambio hacia eso. Oye, y no tendrá que ver también, digo, ya ves que los mexicanos no somos malpensados. No, no. Para nada. Volkswagen ID para el 2020, gobierno alemán poniendo trabas. O sea, digo, en mi cabeza, que ya ves que está medio loca y revolcada, me empezó a hacer como por ahí, ahorita que estamos platicando, dije, bueno, a ver, pues la principal compañía o la principal empresa alemana, Volkswagen o Grupo Volkswagen. De hecho, mundial. Un día, o sea, y que está pasando por ciertas trabas y que ahorita está presentando ya proyectos eléctricos. Digo, sabemos que viene el ID, que viene también en algún futuro llegar a un Opeléctrico, un Golf 100% eléctrico. Ya hay Golf 100% eléctrico, de hecho. Sí. El e-Golf. Ah, yo me quedé con el GTE, que ya ves que es como también ahí híbrido. Plug-in. Sí, no, pero ya hay el e-Golf que es 100% eléctrico. Entonces, ¿no te suena? Ah, sí, piensas mal y, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que algo de eso debe haber. Entonces, obviamente, todo el tema me obligó a repensar el tema de los autos eléctricos e híbridos. Tesla, desde que llegó al mercado, ha revolucionado un poquito eso y yo creo que parte de la culpa, si es que podemos usar la palabra culpa, ¿no? Yo diría culpa en el buen sentido, cae en Tesla porque lograron hacer los eléctricos más eficientes del mercado, a pesar de que el precio es muy elevado, son los más eficientes del mercado en el momento. Y parte de esa eficiencia se debe a utilizar la tecnología como está y buscar una forma de disminuir sus puntos débiles. Entonces, Tesla creó, por ejemplo, corredores en todo Estados Unidos de carga rápida para que tú puedas viajar por carretera con tu Tesla porque no son el gran, 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 gran problema. La autonomía sí es un problema, pero el mayor es el tiempo de recarga. Entonces, esas cargas rápidas creo que son de 480 watts o algo así, o voltios, no entiendo, cero electricidad, no sé si son voltios o watts. Vamos a tener que actualizarnos, en lugar de kilómetros por litro y esas cosas. Sí, kilovatts por hora y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Tesla logró ese efecto y muchos países en Europa están enamorados del Tesla, ¿no? Yo creo que es benéfico el futuro, porque obviamente, a pesar de que yo sigo creyendo que el auto no es el gran culpable por la contaminación, sí contamina mucho. O sea, de verdad, o sea, cualquiera de nosotros, nomás olvidemos por un segundo de la contaminación del aire, ¿no? Y pensemos en la contaminación auditiva. O sea, y recuerdas la ciudad en un feriado, en un domingo, que no circulan los coches, qué rica se siente. O sea, y se siente rica porque no hay tantos coches en la calle y con eso ya no hay tanto ruido. Si hubiera la misma cantidad de coches, pero sin ruido, mejoraría mucho. Entonces, yo creo que el futuro va a ser mejor, ¿sí? Con coches sin motores de combustión. Por más que mi lado nostálgico se resienta, ¿sabes? Por más que yo piense que, qué triste, ¿no? Ya no acelerar un Hellcat, ¿no? Es tristísimo. Pero, pero ni modo, ya sabes. Yo creo que estamos, el automóvil, como lo conocemos, está viviendo el final de su era. Ahora, ¿qué ven en el futuro y qué tenemos que hacer consumidores, incluso países como México? Pues platicamos ahorita que le hacemos de un corte, ¿no? Sí, y platicamos un poquito también de los corredores. Esto me parece interesante para que la gente avance un poquito. Y vamos a un corte y tenemos dos números de teléfono para que se comuniquen con nosotros. 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 331880-7641. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Estuvimos platicando a los y yo sobre esa intención del gobierno alemán de proponer a la Unión Europea que a partir de 2030 ya no se vendan autos de gasolina o diésel, o sea, puro auto de cero emisión, es decir, eléctricos. Imagina, Erick, vi a Erick y dije, ¿qué onda, Erick? Vente, para que platiquemos, ya estoy platicando de ti, pues, vente. Imagínate, Alonso, si... No sé, todos los autos, ya no puedes vender coches nuevos de gasolina, ok. Eso no significa, no es lo mismo que prohibir que circule en los que ya tienen gasolina y diésel, pero es empezar a disminuir fuertemente la demanda por petróleo, que ha sido tradicionalmente uno de los tres ingresos principales de México. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, como país, México necesita buscar ya una solución, eh. O sea, primero, porque como está el petróleo ahorita, con el precio del petróleo ahorita, pues, no la está librando, ¿no? Entonces, y segundo, si eso pasa a futuro, tiene que olvidar el petróleo como fuente de ingresos. Imagínate Arabia Saudí, o todos los países árabes, que han vivido en las últimas décadas, desde los 70, se han hecho riquísimos. ¿Dubái? Quiero ver Dubái. ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? Necesitan buscar una alternativa todos los países. Ahora, ¿es posible hacerlo con ganas? Tan es así que, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de Noruega? El petróleo. Pero... La principal, no una de las principales, la principal fuente de ingresos de Noruega es el petróleo, y ellos son el primer país que ha dicho, a partir de 2025, ya no se van a poder vender autos. Entonces, cuando hay ganas, hay ganas. Sí, claro. Y lo puedes hacer, lo puedes arreglar. Si fuera de una manera natural, si fuera una cuestión de mercado, admitiendo que 2030 es la fecha límite de, a partir de aquí ya no se venden esos coches. Nosotros estamos, hablando en términos de mercado, insisto, 30 años por detrás de Alemania. Entonces, pudiéramos pensar que en 2060 llegaría esa... Esa propuesta o esa... Esa propuesta, esa circunstancia, ¿no? De, ah, ya no hay coches, ya no se venderán coches eléctricos, eléctricos, perdón, más bien a gasolines, en México o en América Latina. Sin embargo, cuando las cosas empiezan desde el punto de vista de la política, todo puede cambiar, ¿no? O sea, cualquiera, no sé, incluso por presiones externas, si Estados Unidos, por ejemplo, adopta la misma ley, y México es... Estados Unidos sigue siendo el principal blanco de exportación de vehículos hechos en México, México va a tener que adaptarse y va a tener que cambiar las cosas antes, ¿no? Y... Hay... Hay una serie de cambios que eso va a detonar, muy gruesos. Sí, y como dices, por ejemplo, los ingresos del petróleo, que se puede... El petróleo nada más es para la gasolina, se diversifica y todo eso. Ajá. Pero sí, uno de los usos principales... Su principal uso es la gasolina. La gasolina, entonces tienes que empezar a tener... A diversificar. Buscar ingresos alternos, sí. Claro, que va a ser como país. Y yo creo que el... O sea, tú si pudieras... O sea, tú ahorita si fueras a comprar un coche y estuvieras dentro de la opción de un eléctrico, ¿tú comprarías un coche eléctrico? No. No con la tecnología actual. Pero ya están trabajando en tecnologías distintas. Ajá. Hay varias baterías alternas. Yo me puse a ir a estudiar el tema. Te digo que me dejó pensando mucho el asunto de Alemania. Y entre sábado y domingo estuve estudiando el tema. Y hay un montonal de nuevas tecnologías de baterías. Ajá. Tienen varias deficiencias. Las dos principales son las tradicionales. El largo tiempo de carga y la baja autonomía. Entonces, tardas mucho tiempo en cargar y poco tiempo en andar con el coche. Tú compras un Nissan Leaf hoy, a la venta en México, alrededor de 500 mil pesos, etc. Dices, ah, voy a comer a Chapala. Allá. Comes, te quedas allá, buscas un enchufe para cargar el coche, porque si no, no puedes volver. Ajá. O apenas lograrás volver. Es tan arriesgado que yo no lo haría. Ajá. Por eso te digo, hoy no compraría un eléctrico. Ah, bueno, si es un Tesla, tiene más autonomía, sí. Pero como sea, no hay estructura de carga rápida aquí, carga rápida allá, etc. ¿No? Claro. El Leaf tiene una estación de carga rápida en México. Entonces, perdón, en Guadalajara. De todos modos, esa estación de carga rápida son 30 minutos para cargar 80% del coche. Entonces, llegas y los otros dos del Leaf ya les tocó antes de ti. Pues, espérate, hora y media. Sí. ¿Y qué es el riesgo que pasa, por ejemplo, con estas rutas que hizo Tesla en Estados Unidos, que es las rutas de viaje más frecuentes, como supongamos Guadalajara-Vallarta, ¿no? Que ponen cada ciertos kilómetros. Cada X kilómetros. Que es cuando tienes que cargar o tendrías que cargar en la estación de carga rápida. Pero si... Llegas y le tocó a otro antes, ups. O sea, y sí, pues ya nada más te vas a esperar. O sea, vas a poder llegar, pero quién sabe en cuánto tiempo extra, ¿no? Exacto. Entonces, uno de los problemas. Sí, ya hay la tecnología resuelta. Hay tecnología que cargas baterías instantáneamente y que te duran muchísimo. El problema es el precio. Sí, claro. La que está más cercana de lograrse se llama grafeno. Tiene mucho más autonomía, carga más rápido, etcétera, pero el costo todavía no sale. Hay unas súper interesantes, ¿no? Hay una que se llama de aluminio aire, que en un coche normal, por ejemplo, un Leaf, pudiera tener una autonomía de hasta 1.800 kilómetros. Imagínate, autonomía de 1.800 kilómetros. O sea, vas de aquí a Cancún con una carga, ¿no? Prácticamente. O sea, el viaje que hicimos a Veracruz hubiéramos hecho con una carga sin ningún problema, ¿no? Esto está sensacional. Luego hay otras que son al revés. O sea, no te dan tanta autonomía, pero te dan una carga muy rápida. Y lo más probable es que esas lleguen a los celulares antes, ¿no? Hay una también de aluminio, de grafito de aluminio, que permitiría cargar, por ejemplo, un iPhone en un minuto, aunque el tiempo de la batería, la duración de la batería es la mitad, ¿no? Pero si te cargas en un minuto, o sea, a mí no me importaría que mi coche tuviera una autonomía de 100 kilómetros nada más, o 80, pero se carga en un minuto. O sea, paras, literal, en un minuto, pum, ya cargó, vámonos. Claro. O sea, no hay tanto problema, pues. Entonces, se están buscando alternativas a los iones de litio. El problema es que ya hay una estructura muy grande, hay muchas inversiones hechas ahí. Y, ¿sabes cómo les va? Así es. ¿Sabes cómo nos va? A ver cómo nos va. Dos preguntitas rápidas. Sí, bueno, primero saludos a Eugene Vázquez, que fue a la carrera de Unbreakable de Nissan. Que les traemos ahí los boletos. Pedro Gómez, entre Duster 2015 o 2016, o Ford EcoSport. EcoSport, por seguridad. Martín García, el Corolla, el Toyota Corolla es bueno, y ¿qué tanta gasolina gasta? Mira, sí es bueno, excepto el Corolla C. O sea, no es que el Corolla C sea malo, pero no es tan seguro como los demás. Son solo dos bolsas. Los demás tienen ocho bolsas, ¿no? A partir del base, el Corolla ya tiene ocho bolsas. La ironía de ponerle el base al segundo. Exacto, exacto. Y no al base. Es muy rara, pero así están las cosas de Toyota, ¿no? Entonces, a partir del segundo más básico, el Corolla sí es recomendable. El consumo no lo tengo, pero bueno, la última y nos vamos. José Luis. No, ya no, ¿verdad? No, ya no. Adiós. Gracias. Hasta luego mañana. Adiós. 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 Adiós.